Música Hoy mismo depositamos, y esas serán mis palabras, la carta que contiene la justa aspiración del sector empresarial de la provincia de Santo Domingo, de tener una Cámara de Comercio y Producción que garantice y organice el desarrollo empresarial y comercial de la provincia más grande del país que reúne más del 22% de la población nacional y en ese mismo rango de la producción nacional y que sin embargo no ha podido constituirse porque muchas veces ocurre que los intereses particulares de sectores que tienen derecho a aspirar a crecer y desarrollarse pero nunca pueden hacerlo o nunca deben hacerlo en desmedro de otro. La provincia se creó el día 16 de octubre del 2001 y la ley que crea las Cámaras de Comercio y Producción explica claramente que es una Cámara por provincia así que nosotros tenemos un retraso de 19 años sin una Cámara de Comercio y Producción y de esos 19 por lo menos 8 han sido de lucha del sector empresarial y en ese sentido paso a leer la comunicación que fue depositada en la Presidencia de la República en el Departamento de Correspondencia al Presidente Luis Abinadel Corona Presidente Constitucional de la República Dominicana su despacho, distinguido señor es grata la ocasión para atenderle un efectuoso saludo al tiempo de expresarle nuestro mejor deseo para que pueda desarrollar plenamente el excelente plan de gestión que tiene articulado para salir de esta crisis sanitaria y guiar el país por los mejores senderos una vez más, respetuosamente ahora bajo la condición del Presidente de la República aprovechamos la presente para puntualizar hechos importantes que inciden en el proceso de incorporación de nuestra Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo sometida al despacho presidencial vía Ministerio de Industria y Comercio y Pymes en fecha 19 de marzo de 2018 después de más de 8 años en proceso de organización adjunto le presentamos una sinopsis comparativa sobre las violaciones incurridas en el organismo de incorporación mediante el Decreto 283-04 del 5 de abril de 2004 en beneficio de un grupo de empresarios que a todas luces no tendrían ninguna intención de promover y poner en funcionamiento una institución como la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo en la tabulación analítica apuntamos los siguientes puntos los cuales invalidan dicho otorgamiento primero el artículo 9 de la ley 50-87 fue totalmente incumplido por los gestores de la institución que promovían al no tener ninguna actividad por más de 14 años nunca realizaron asamblea como está establecido en la citada ley confirmando que sencillamente no era su interés poner en funcionamiento dicha Cámara al no presentar los intereses de los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo violando lo establecido en la Constitución de la República Dominicana segundo el citado decreto presidencial 283 del 2004 viola la ley 50-87 de Cámara de Comercio en su artículo número 10 donde se señala que la Junta Directiva debe estar compuesta por 6 miembros mínimo y la susodicha Cámara solamente cuenta con 4 miembros que no son los representativos de la mayor provincia de la República Dominicana tercero viola el artículo 20 de la citada ley al pasar más de 14 años sin ninguna actividad organizativa ni cumplir con los objetivos de la ley 50-87 lo cual confirma que no existía ningún interés de constituir una Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo sino únicamente disponer de su incorporación repetimos sin interés de la apuesta en funcionamiento de una entidad de esta naturaleza por consiguiente no hay la menor duda de que dicho derecho de incorporación portugado mediante el decreto 283-04 ha perimido hacemos los señalamientos de los artículos anteriormente citados de la ley 50-87 solamente como una muestra de que las verdaderas intenciones de los promotores de dicha Cámara ha sido el secuestro institucional en el adjunto usted contará con los detalles de todas las disposiciones legales que han sido violadas por los promotores de dicha Cámara de Comercio aprovechamos esta comunicación para solicitarle que tenga usted a bien concedernos una entrevista con la única finalidad de ilustrarlo directamente sobre el tema de nuestra solicitud de incorporación como auténtica representación de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo aquí está firmado por los siete alcaldes de los siete municipios de la Provincia de Santo Domingo Santo Domingo este VIVAL y Provincia de Santamitta como auténtica en el